Esta lluvia siempre revoltea el viento caprichoso, da señales en historias personas y muere con sueños susurrados. No te olvides que un hombre debe ser leído. Hay que leerlo, no solo escucharlo. Su voz no siempre es su palabra. No te olvides que un hombre debe ser leído. No te olvides que un hombre debe ser leído. No te olvides que un hombre debe ser leído. No te olvides que un hombre debe ser leído. No te olvides que un hombre debe ser leído.